Muy bien, mezclando amarillo y foco. Ya va quedando naranja. Ya quedó el naranja. Muy bien. Ay, qué prolijo ese alumno. Genial. Está quedando de 10. Todo un Miguel Ángel, eh. Tiembla. Tiembla Miguel Ángel. Muy bien. Está quedando de 10 la florcita, eh. Ya va queriendo. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Bien. Gracias.